El día de hoy estaremos comiendo productos chinos y comprobaremos si son ricos o asquerosos Aquí tenemos algunos que otros productos asiáticos o mejor dicho chinos Porque si, todos estos productos no son ni japoneses ni coreanos sino que son chinos Vamos a comer los ramen ¿Pero cuál fue el tuyo que tu pediste primero? No, no Este yo lo vi Este yo lo vi Y yo dije no, me provocó también Vamos a taparlo A ver que tal Me imagino que todo esto tiene que ser preparado dentro de esta caja, ¿verdad? No, no, no le quites toda la tapita porque te hará Ya empezamos mal Ya empezamos mal Se la quité toda la tapa Ah, pero es que son... ¿Qué es esto? Mira, mira lo que trae Te viene con tenedor y todo incluido No, yo quiero usar mis palitos chinos Mira, aquí va así Vienen tres sobres exactamente Uno que viene con la salsita Otro supuestamente viene con la pimienta Y esto no sé qué es Así viene Ok, empieza Bueno, entonces Mira, es así Se coloca agua hasta la línea que trae aquí adentro Ok Y se tapa por cuatro minutos ¿Qué nos dice aquí? Dice Chinchon, chinchon Open the hole A ver primero Luego close Cuatro minutos Después cierra cuatro minutos Oye, aquí el inglés está buenísimo Y luego dice remove Primero prepara el tuyo Ah, este es como el cubito creo Ah, probalo, probalo, eh Y ya, se tapa Dice que hay que taparlo por cuatro minutos allí ¿Y qué es esta agüita? Brother, qué horrible Para ver, para ver No, bota eso vinagre Bota eso por allá ¿Quieres probar las galletitas de la suerte? Ya Compramos dos galletitas de la suerte, toma Una para ti Y una para mí ¿Para qué está en español? Verdaderamente ¿Para qué está en español? Ajá Vamos a probar Esta es la famosa galleta De la suerte La mordemos La mordemos o la... Ah, ya la mordé Ya la mordé Ya la mordé Ya la mordé Rompe Ay, mira Número de la suerte Cuatro, seis, once, veintitrés, veintiocho y treinta y cuatro ¿Y qué nos dice acá? El amor conquista todas las cosas Vamos a dar también en el amor Moneda Muestra nuestro poder Bueno Vamos a ver como... Oblea Como una oblea Pero demasiado dulce ¿Sabes qué? No quiero probar esto Yo creo que esto lo vamos a darte de último, ¿ok? Estos son unas verduras chinas Que son lo más horrible que puedes encontrar en el mundo Este producto Son de los chiquiticos Vamos a ver qué tal Dice el sándwich viscoso El mejor es este, mira Este ojito Huele delicioso Uf, huele... Huele a fresa, ¿no? Huele a fresa Ah, uf Huele muy rico Huele bastante rico, mira Creo que este no va a gustar ¿Será que sí? Palma, te vale No, no, va rapidísimo Del uno al diez le doy cinco por ahí, yo creo No, no, tan mal Normal Tampoco es que este es tan bueno como tal No, ella no sabe usar las palmas Pero si quieres esto, mira Esto te voy a ir a tocar de negro Se ve negro esto ¡Wow! El mío sí se ha salido fino El mío tiene un olor demasiado rico Yo siempre voy a comer como comen los aceticos ¿Cómo comen los aceticos? Primero que todos ellos no comen con los palillos así mal, ¿ok? Así no... Así comen los aceticos Eso es picantísimo, creo Sí Agua, agua, agua Es comida china Del uno al diez, ¿cuánto le das? A este ramen lo doy diez Estas papas son alitas de pollo Pero, pero, pero Uff Brother, qué rico, qué rico Esto huele, esto huele a pollo ¡Chamo! Es como que me estuviera comiendo un alita Pero en forma de papa ¿De diez cuánto le das? Le doy como un siete ¡Ay, la gaseosa! La gaseosa Una gaseosa y de uva toda rara Uff, rico Vamos a leerla Dulcísimo huele eso ¿A qué huele? A remedio Es que a mi soda, Lorena, si casi no me gustan Como una soda No, no sabe mal A soda Feo, 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 feo De diez cuartos le das Cero, 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 uno, cero Vamos a destapar esto, esto, esto Supuestamente dicen que estos paletos son ricos Son unos palitos de chocolate Te comparto uno Un buen olor Pero no te lo tenías que comer todavía ¡Cállate! ¿Te gusta? No Del uno al diez le doy como tres Esto va a ser literalmente lo último que pruebe Porque esto debe ser lo más feo que puede existir Pero vamos a probar esto Que fue lo que me llamó más la atención Ay, esto es como un ponquecito Pero de hojaldre Ay, no quiero No, no quiero probarlo Tienes que comer un mormordisco ¿No, no está mal? Sí, no está mal Y miren cómo se ve por dentro Que huele a rancio ¿Qué tal? Horrib Marío, qué horrible esa vaina Yo, horrible ¡Qué asco, me voy! ¿Quién compró este chimba? Esto del uno al diez Nada, qué asco No me gusta, no me gusta para nada Muy feo Horrible, horrible Vamos a probar este Bueno, ¿me mordisco ya? Me mordisco todo Feo, ¿no? O sea, pero no está mal Pero es como un chocolate barato Chocolate barato No está mal, solamente con chocolate barato Del uno al diez ¿Cuánto le das? Uno No lo compren jamás en su vida El peor chocolate que puede existir en la vida Nos queda, nos queda dos oreos Nos queda esto Que supuestamente es que buenísimo No, no, eso no lo quiero ni probar jamás en mi vida Ya, vamos a probar este Vamos a probar este oreo Ah, vienen dos oreos aquí adentro ¿Ah? Vienen dos oreos Ay, huele feo Huele a grasoso Como aceite de oliva Huele feo este oreo Esto es horrible No está mal Solamente le damos un uno Este es de fresa ¿De chocolate? ¿La probamos? Vamos a probar el chocolate A ver ¿No te gustó? ¿No te gustó? Vale entonces Uno ¡Uno! Antes de probar el siguiente Debo decir que me está ardiendo la barriga Vamos a tapar el ojito Este plato es para esto El ojito, el ojito Mira cómo se ve Mira Está buena la gomita Es una gomita Casi que no me deja Se tenía que sacar Pero es imposible sacarlo Yo no sé quién creó Una vaina así Que los niños no pudieran taparlo Pero déjame Yo le doy 7 de 10 Porque es una gomita Nos queda esto ¿Ok? Vas a comerte eso Churros de arroz Se le llama esto Uno, dos, tres No está mal A mí me gustó Te paro con un coma diabético Si te comes Entonces se me entienden Porque tienes full azúcar Creo que todos los productos Los criticamos bastante ¿No? Comenzamos bien Al ramen Le dimos prácticamente 10 de 10 La galleta Sí me gustaron Este yo le doy De 1 al 10 Le doy 5 Marico Este yogur tiene que ser El peor yogur Que hemos probado en la vida Yogur Chino Me imagino que esto debe ser Un yogur Que llevará a los niños A clase Sí, sí Yo creo que puede ser eso Observito ¿Qué tal? Ay Dios mío ¿Qué tal? No está mal Como un yogur de pena O sea, no está tan mal Marico Esto es horrible Para mi palabra Es horrible Juguito de chisme La gente china De verdad Lo siento Pero feo Feo O sea, a mí no me gusta Capaz Compramos los productos Más chimbo de todos Yo le doy 5 de 10 Yo no le doy ni uno El último de todos El que estábamos esperando Dice Verduras saborizadas Abrelo, güey Yo sé yo no lo quiero probar ¿Qué es eso, brother? Que vayan a estar horrible Marico ¿Qué porquería es eso? Me hizo llorar esa vaina Ya va, ya va No, no Yo te voy a dar No, yo te voy a dar a ti No seas huevón Qué asco 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 Tiene un olor Insoportable Ok Un olor horrible No pienso comerme Ni una De No 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 Abre la boca Que no te la comiste Te la comes Yo solo me lo voy a comer Solo me lo voy a comer de pana Esto es toda la comida china Que hemos comprado Esto es lo peor Que puede existir En la humanidad Y esto No, no, no No se los recomiendo Nunca hagan eso Entonces amigos Espero que les guste el video No se les olvide suscribirse Nos vemos hasta la próxima Adiós